Hay mucha gente que no le da oportunidad a Oscar Valdés porque es el boxeador más chico, todos sabemos que el que viene subiendo de división es Valdés, es el hombre que está tomando el reto en esta ocasión. Todas las ventajas físicas están a favor del campeón, tiene mayor alcance, mayor estatura, va a estar más pesado arriba del ring, tiene fuerte pegada, entonces con todo esto pues la mayoría de la gente no le da ninguna oportunidad a Oscar Valdés, pero ahí es donde yo difiero un poco con ellos. A pesar de que Valdés nunca fue un peso pluma grande, la verdad no rehidrataba mucho peso Oscar Valdés, subía alrededor de 136, 138 libras, para esta pelea, bueno Valdés ya tiene 2 o 3 peleas en peso super pluma, se ha estado acoplando al estilo de David Reynoso, hay gente que no le gusta, pero yo sí he visto mejorías en el boxeo de Oscar Valdés, sobre todo en su última pelea contra Jason Vélez, que hay que decirlo, si bien Jason Vélez no es un campeón de las 130 libras, pero siempre ha sido una aduana difícil para todos los boxeadores de la élite de esa división, incluso boxeadores con pegada como Ryan García no han podido noquear a Jason Vélez, el único que ha noqueado a Jason Vélez fue precisamente Oscar Valdés, que lo noqueó ya en el último round de esa pelea, que estuvo aportada a 10 ramos, entonces creo que esa pelea nos mostró cosas interesantes en Valdés, ya su defensa pues ha estado mejorando de mano de David Reynoso, y pues creo que la oportunidad que tiene Valdés sin duda es hacer una pelea muy inteligente, Valdés tiene que cuidarse en todo momento, obviamente es muy difícil, pero le veo más oportunidades de las que otros le ven a Valdés, yo creo que con un buen plan de pelea, con una muy buena condición física, Valdés puede tener chanza, pero sí, sin duda la pelea de Oscar se pone interesante si el combate pasa del round 7-8, creo que si la pelea se alarga le conviene al retador, si bien Berchel, a pesar de que es un peso ligero o grande, pues ya tiene bastante tiempo en la división, creo que al que le puede empezar a costar si la pelea se alarga es a Berchel, obviamente pues lo sabemos hasta el día de la pelea, siempre se entrena como un gran campeón en Alacrán, tiene muy buena estamina, pero pues el boxeador que tiene más tiempo en esa división es el Alacrán, y en algún momento le va a costar ya dar las 130 libras, parece que hasta el momento pues no, pero pues sin duda la pelea de Valdés viene si se alarga, o sea hay que recordar que el Alacrán, si bien es cierto que fue noqueado ya hace mucho tiempo, pues ha habido combates donde lo han puesto un poco mal, en algunas ocasiones, creo que Miquel Román por ahí, Sosa por ahí metió un par de manos, si fueron peladas que resolvió sin mayores problemas al Alacrán, pero pues creo que técnicamente el boxeo de Valdés es muy superior al de la mayoría de los rivales, a todos los rivales que ha tenido desde que se coronó el Alacrán, entonces creo que esas cosas son las que pueden emparejar un poco la balanza, yo las sigo viendo para Berchel 60-40, pero creo que pues Valdés puede tener una chance, a la mano izquierda de Valdés va a ser clave, creo que va a buscar esa mano izquierda que le metió toda la noche a Jason Vélez, va a intentar también aquí con Berchel hacer lo mismo, creo que aunque Valdés es el más chico, si tiene la fuerza para poder noquear a Berchel, pero pues tiene que lograr conectarlo en varias ocasiones, no creo que tenga la fuerza para noquearlo de un golpe, por el contrario creo que Berchel si podría noquear de un golpe a Valdés, pero creo que si Valdés es inteligente y logra sobrellevar a Berchel y que la pelea se alargue, creo que en los últimos rounds ahí Valdés podría llevarse la mejor parte, siempre cuando pues logre tener un buen plan de pelea y llegar bien a esos rounds, obviamente si Valdés logra mermarlo en los primeros rounds, pues ahí obviamente ya la pelea se va a ir de su lado, pero creo que puede tener una oportunidad Valdés, puede tener una oportunidad siempre y cuando pues tu defensa pues esté al 100%, que esté muy enfocado, que no se desconcentre, si obviamente está la duda de cómo quedó se fijada después de aquel knockout, perdón, de aquella fractura que tuvo contra Scott Quick, pero pues la pelea está, yo la veo como dije, 60-40 para Berchel, esperemos que sea buena pelea y pues que gane mejor, ¿no? y y y y y y y y y